San Gil con Visión Ciudadana Comprometido con el desarrollo del municipio, el gobierno de San Gil con Visión Ciudadana, apoyado en la empresa de servicios públicos Acuazán, le cumple a la comunidad del sector La Industrial sobre la calle 21 entre Carreras Octava y Décima, que venía padeciendo de constantes hundimientos sobre este sector debido al deterioro del sistema de alcantarillado. Para dar solución a este problema, la alcaldía de San Gil y la empresa AAA invierten más de 580 millones de pesos, no solo para reponer la tubería dañada, sino para dejar pavimentada la vía entre las carreras Octava a la Décima. Luis Francisco Ruiz Cediel, gerente de Acuazán. Importante, pues nuestro señor alcalde desde el inicio se había comprometido con la comunidad en cumplir con el arreglo de esta vía, entonces con todo el apoyo de la alcaldía, que fue la que puso la mayor parte de los recursos por 585 millones, es una obra que está para realizarse en cuatro meses, se está haciendo la reposición de todo el alcantarillado de estas dos calles, desde la octava hasta aquí hasta la décima de la calle 21, se van a hacer dos pozos más para inspección porque hacían falta para poder hacer mejores mantenimientos y se va a hacer ya la pavimentación en cemento. Con esta obra se solucionan diferentes inconvenientes que venía padeciendo este sector de la ciudad al tiempo que se siguen optimizando nuevas vías para el tránsito. Porque aquí estábamos teniendo muchos problemas con las casas, porque al estar partido el sistema de alcantarillado teníamos problemas de malos olores, de taponamiento y pues indudablemente aquí tenemos cuadrilla de acuazán pendiente por si se rompe un tubo, se les avisa cuando se corte el suministro de agua porque se necesite para que no haya en lo posible la molestia si la gente esté preparada. La obra que espera esté finalizada dentro de cuatro meses es solo una de la lista que ha priorizado el municipio para la intervención de las redes de alcantarillado e infraestructura vial. La piedra labor retirada de la calle 21 será destinada a otros sectores del municipio que requieran mejorar sus vías. Así se construiría San Gil con visión ciudadana.